Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver quién anda por ahí. Bueno, pues vamos a hacer un live de una nutricápsula una vez más y espero pues que esta información que traemos hoy para ti les agrade y les sea de mucha utilidad. Ya sabes, por favor, ayúdanos a compartir todos estos videos que son muy útiles para ti, para la familia, para las amigas, etc. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Pues nos encontramos como Salud Integral para la Mujer en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos como Shop Salud Integral y en YouTube nos encuentras como Naturópata Verónica Bustamante. Y bueno, pues me presento. Yo soy Verónica Bustamante Beltrán. Soy licenciada en Naturopatía con especialidad en terapia de reemplazo hormonal, medicina funcional y ortomodicular. Y bueno, si necesitas más información, si quieres contactar una cita, seguimos dando citas virtuales a todas las partes del mundo. Seguimos dando consultas presenciales en la ciudad de Querétaro. ¿Cómo nos contactas? Envíanos un WhatsApp al 442-344-5781. Y bueno, pues vamos a empezar con esta información que la verdad estoy muy contenta de ya tener este producto aquí con nosotros de venta exclusiva en Shop Salud Integral. ¿Dónde está Shop Salud Integral? Nos encontramos en la hermosa ciudad de Querétaro, en la calle de Mimia Guapan, 917, Colonia Vista Alegre. Aquí estamos, aquí damos las consultas presenciales, aquí está tu tienda naturista especializada en nutrición funcional. Ok, entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la información que les traigo el día de hoy. Y espero que esta nutricápsula, sé que te va a gustar. Entonces, ¿qué traigo para ti hoy? Miren, traigo esta Detox Limpieza Integral 15D. ¿Y qué es esto? Entonces, este paquetito que ahorita voy a hablar, ¿qué es lo que contiene? Contiene 15 sobrecitos. No tengo ahorita uno abierto, pero contiene 15 sobrecitos perfectamente bien sellados, con 5 cápsulas diferentes, que ahorita vamos a hablar de qué y para qué. Pero bueno, ¿por qué se llama Detox Limpieza Integral 15D? Porque desintoxica, limpia de forma integral tu organismo en 15 días. Ok, entonces, bueno, ¿y por qué la necesidad de tener nuevamente este nutriente, esta terapia funcional? ¿Por qué? Porque pues nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes tres veces al día, nos lavamos inclusive el carro, etcétera, ¿no? Hasta nuestros animalitos los bañamos y demás. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro interior? Cada cuando de verdad hacemos una limpieza integral, una limpieza, una desintoxicación integral y limpiamos nuestro organismo. O sea, cada cuando hasta esta pregunta, si de vez en vez a veces me dicen que se desparasitan, mucho menos una desintoxicada de forma integral. Te quiero contar a qué nos va a ayudar esta limpieza desintoxicante integral. Nos va a apoyar a desintoxicar el hígado, los riñones, el páncreas, los pulmones, vías respiratorias, perdón, intestino delgado, grueso, la piel, la piel que es tan importante, ¿no? Que es nuestro tercer pulmón y nuestro tercer riñón. Porque todo, o sea, a veces no pensamos en todo lo que nos untamos, que también son disruptores endócrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que están dañando a nuestras glándulas de secreción interna, todo esto que nos estamos poniendo. Entonces, estos disruptores endócrinos muchos son por el tacto, por lo que nos aplicamos y nos untamos. Decía un maestro que somos lo que comemos, pensamos y nos untamos, porque también no estamos viendo esa parte de que hay que desintoxicar la piel, que pues es nuestro tercer riñón y tercer pulmón. O sea, porque respira, transpira y por ahí también es una vía de eliminación. ¿Qué beneficios voy a obtener con esta limpieza? ¿Qué voy a obtener? Va a purificar mi sangre, me va a desparasitar, voy a elevar el sistema inmunológico, me limpia el colon, el intestino delgado. Da buen movimiento peristáltico para una eliminación adecuada. Elimina toxinas del organismo también a través de la orina, de la materia fecal, de la piel, del sudor, etc. Estimula el buen funcionamiento de los riñones, facilita la eliminación de las impurezas de la piel. Apoya a depurar el hígado, vesícula biliar y páncreas. También nos ayuda a depurar las vías respiratorias, ¿no? Estas secreciones que se van quedando por mucho tiempo. En fin, desintoxica tu organismo en 15 días. ¿A quién se le recomienda este tipo de limpieza? A todos, ¿sí? No tiene contraindicaciones, ahorita vamos a ver, pero ¿quién no necesita desintoxicar su cuerpo? Es como que me dijeran, ¿a quién le recomiendas bañarse, no? ¿A quién le recomiendas lavarse los dientes? Entonces, todos debemos de tener esta parte de desintoxicarnos. ¿A quién se recomienda? Principalmente, vamos a enfocarnos en los que estarían un poquito más necesitados de esta limpieza. Aquellos personas que fuman mucho, no importa que sea, es que yo fumo el electrónico, el de hierbas naturales. Entonces, es toxinas para tus pulmones, ¿ok? Eso que nos quede claro, porque a veces como que nos autoengañamos con todos estos tipos de que ya no es el cigarro, ya es otro tipo de aparatito eléctrico o de que son cigarros a base de lavanda y demás. Es humo que le estás metiendo a tus pulmones y que no puedes sacar, no hay una vía de eliminación correcta. Entonces, a fumadores, a pacientes que toman medicamentos o que están tomando medicamentos por largos periodos, háblese de un diabético hipertenso, a una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, etcétera. A las personas que estamos expuestas a la contaminación simplemente por vivir en estas grandes ciudades, pues tenemos esa exposición. A personas que trabajan con solventes, con tóxicos, personas que abusan del alcohol o cualquier tipo de drogas, a las personas que tienen una mala alimentación a base de comida chatarra, como excesos de azúcares refinados, carbohidratos, todos estos enlatados, embutidos, etcétera. Los tóxicos ambientales y de productos químicos de uso personal, como lo es el tinte, como lo es los shampoos que traen muchísimos tóxicos, inclusive los desodorantes antitranspirantes, pues todo esto hay que desintoxicar nuestro organismo, ¿ok? ¿Cómo sé que necesito una limpieza? Porque a veces me dicen, bueno, pues yo soy vegana, yo soy vegetariana, medito, hago yoga, esto. ¿Cómo sé que necesito desintoxicarme? Simplemente el que a veces nos sintamos muy cansados es una señal de que necesitamos desintoxicarnos. Personas que les pregunto a veces, ¿con qué frecuencia evacúa? ¿Sí? Y dicen, no, pues una vez cada tercer día, ¿no? Imagínense, ¿no? Por muy vegana, vegetariana, yoga y demás, pues no estás sacando esas toxinas que intoxican a tu organismo. Entonces, este tipo de personas, pues también, las personas que tienen también muchas reacciones alérgicas, están comiendo alimentos que antes no les hacían daño y eso nos está hablando de que necesitamos una depuración, ¿no? Personas que no se desparasitan también y todos aquellos que cuando, este, pues los fumadores y todos que ya habíamos mencionado. ¿Cada cuándo me puedo hacer una desintoxicación? Bueno, vámonos a lo que hablan. De hecho, esto es una fórmula hecha por un médico chino principalmente, pero vamos a ver a lo que los chinos se refieren. Los chinos dicen, o sea, la medicina tradicional china, que es algo que también he estudiado, ellos nos dicen que debemos de desintoxicarnos en cada cambio de estación. Estaríamos hablando de cuatro veces al año. Mi recomendación o en naturopatía, lo que se hace como recomendación es que por lo menos sea dos veces al año y ya te estás viendo así como que de verdad, pero lo ideal sería tres veces al año. Y esto va a depender mucho de tu estilo de vida, de tu calidad en los alimentos, etcétera. Entonces, todo esto tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, aquellas personas que están con todos estos, que ya dijimos, estos alimentos, esta exposición a los contaminantes, si tomas ciertos tipos de alimentos, medicamentos, fumas, toxinas, bebidas alcohólicas, etcétera, bueno, pues sí, hay que poner atención en esto. ¿Quién lo puede tomar? Niños o jóvenes mayores de 16 años, ¿ok? Si queremos desintoxicar a personas menores, ya sabes, con mucho gusto te oriento, mándame la información y te damos asesoría. ¿Quién lo puede tomar en general? A partir de los 16 años en adelante. No importa si eres hipertenso, diabético, si padeces de la tiroides y si estás en algún tratamiento. Esto es 100% natural y es para desintoxicarte. Ojo, no vamos a quitar tu tratamiento. Ejemplo, un diabético va a seguir con su tratamiento tal cual, recomendado por su médico. Aquí lo que vamos a hacer es introducir esta terapia nutricional que la va a ayudar a depurar y obviamente se van a sentir mejor. ¿Qué beneficios vas a encontrar? Pues ya sabemos todo lo de desintoxicar. Que tu piel esté mejor, que tu cabello esté mejor, que te sientas con mayor energía, más concentración, menos estrés. ¿Por qué? El estrés también es porque nuestros órganos están estresados. O sea, no nada más mi sistema nervioso. O sea, mi sistema digestivo puede estar estresado porque no evacúo normalmente. Entonces, ahí me va a ayudar muchísimo. Eso está ahí también está el estrés. ¿No? Entonces, ¿quién lo puede tomar? Pues personas que padecieron de COVID, con todas estas secuelas post-COVID, inclusive post-inoculados, pues les está ayudando muchísimo. Y los beneficios que se empiezan a ver es de que muchos pacientes refieren, que dicen, pero empiezo hasta a bajar de peso. No es algo como para bajar de peso, pero obvio, si sacamos la materia que está estancada en los intestinos, pues va a empezar a bajar de peso, ¿no? Y les va a ayudar muchísimo en todas estas cuestiones. Entonces, ¿quién lo puede tomar? Personas mayores o jóvenes a partir de los 16 años. Y la única contraindicación es para mujeres embarazadas y en lactancia. De hecho, no tiene contraindicaciones y no se contrapone con ningún medicamento. ¿Ok? ¿Qué más les tengo que decir? Que no se me ha... Ok. Ahora sí, si quieres hacerme alguna pregunta, ya sabes, déjamela aquí y siempre les contesto. ¿Cómo lo vamos a tomar? Como ya les indiqué, esta bolsita, ¿sí? Viene perfectamente ya sellada, es de grado alimenticio y trae adentro 15 sobrecitos que nos incluyen 5 cápsulas. O sea, nos vamos a tomar 5 cápsulas en ayunas. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser durante 15 días en ayunas. De preferencia, no cortes el tratamiento. O sea, procura simentalizarte que vas a hacer tú, este, tú, una dieta, pues, los, la sugerencia aquí y viene con las indicaciones es tome un sobre, o sea, las 5 cápsulas con suficiente agua 15 minutos antes de desayunar durante 15 días. Se recomienda llevar una dieta baja en grasas, carnes rojas, azúcares y harinas refinados, ¿ok? Entonces, sí procura planear que esos 15 días, pues, apoyar a que sea una limpieza integral junto con lo que tú estás haciendo con tu alimentación. Ok, vamos a abrir el sobrecito y vamos a tener las 5 cápsulas. Se toman al mismo tiempo, pero no juntas, porque nos podemos ahogar. Como en la recomendación, siempre les digo, tomen una capsulita o dos, como estéis acostumbrados, cada persona es diferente, pero todas las cápsulas, todas hay que ensalivarlas, sean estas o cualquiera, porque luego por eso las sentimos aquí pegadas y siento todo el tiempo que las traigo aquí. ¿Cómo debe de ser? Me pongo la cápsula, obviamente rápido para que también esta no se deshaga, la ensalivo y la tomo con suficiente agua. Ok, es así como es la forma ideal de tomar cualquier tipo de cápsula. Entonces, voy a irme, lo ideal es de que sea de una en una la que me vaya tomando y voy a completar las 5 cápsulas y voy a tomar suficiente agua. Esperaré de 15 minutos a 30 minutos y ya podré hacer mis desayunos, mi desayuno y ya después mi comida normal, etcétera. Pero, ¿qué voy a sentir? ¿Retortijones? ¿Dolor de cabeza? Nada. O sea, de verdad, yo la he hecho infinidad de veces y cada persona es diferente, pero en algunos pacientes llegan a sentir un poquito de movimiento peristáltico que ni siquiera están a veces acostumbrados, no causa diarrea, no causa, no, y sí les recomiendo tomar mucha agua para, obviamente, en un proceso de desintoxicación hay que estar tomando mucha agua para ayudarle a que haga todo esto. ¿Ok? ¿Qué contiene? Ingredientes, bardana, la bardana es una hierba que nos ayuda a purificar la sangre, inclusive los indios cuando este ponían en las puntas de de las de las flechas veneno con lo que neutralizaban, ¿sí? Y quitaban estos envenenamientos era con la bardana, entonces la bardana es utilizada desde hace muchísimo tiempo, desintoxica tu sangre, desintoxica a nivel renal, purifica tus riñones, los pulmones, etcétera. Nogal negro, el nogal negro principalmente nos ayuda a desparasitar, ¿sí? Es una maravilla, es un desparasitante natural. Pau de arco, palo de arco o pau de arco es un palo, es un palo que nos da, es un antitumorígeno por excelencia, es anticancerígeno, eleva el sistema inmunológico, evita la producción de virus, bacterias y hongos, entonces ahí tenemos una combinación que nos ayuda el nogal negro para desparasitar y el pao de arco para esto. Cardo mariano, sabemos que apoya muchísimo al hígado, al páncreas y a los riñones. Cola de caballo, principalmente sabemos que ayuda muchísimo a evitar la retención de líquidos, a depurar y a estabilizar el funcionamiento de los riñones. La cúrcuma, bueno, la cúrcuma sabemos que es un excelente desinflamante, eleva tu sistema inmunológico, excelente fuente de betacaroteno que es la vitamina A, por eso esa pigmentación que tiene apoya directamente a la piel, a la vista, etcétera. Entonces, bueno, diente de león, bueno, el diente de león también se utilizaba para cualquier tipo de intoxicación y de envenenamiento, ya sea alimenticio o intoxicación alimenticia o con ya un tipo de veneno, el diente de león. El diente de león también ayuda muchísimo a los pulmones. La hierba del sapo, esta nos ayuda a el colesterol, el triglicérido, este, esta, esta enfermedades de dislipidemia que nos traen también como la aterioesclerosis, la arterioesclerosis, que ya es la acumulación de esta grasa en mi sangre, en mis arterias, pues la hierba del sapo trabaja ahí. El fruto de ciruela que apoya muchísimo al sistema digestivo junto con el yantet que es purificante y que nos ayuda mucho al intestino delgado, el olmo, el olmo que ayuda mucho a las vías respiratorias y también a los problemas digestivos como el fenogreco que también es para el sistema este respiratorio y enojo y gordolobo que todos estos también apoyan al sistema respiratorio. Como pueden ver es un nutriente que apoya a hígado, a páncreas, obviamente la cola de caballo, el dente de león, la hierba del sapo también regulan niveles de glucosa por eso también apoyan al páncreas. Bueno, ¿dónde lo consigo? Aquí en Shop Salud Integral trae 75 cápsulas y lo tenemos a un superprecio de reintroducción. Entonces, por favor mándanos un WhatsApp está les voy a dar el precio actual que estamos en mayo del 2022 porque de repente ya me ha pasado que han visto likes pasados y me dicen pero es que estaba en tanto bueno, por eso les doy la fecha está en 380 pesos para desintoxicarte para llevar toda esta salud integral a tu organismo trae 75 cápsulas y que en 15 días de verdad vas a notar diferente tu cara tu cuerpo bueno, el aliento ¿sí? Pacientes que también me han referido muchísimo esto seguimos haciendo entregas a toda la República Mexicana mándame tus datos te cotizamos hacemos envíos y demás ¿ok? como ya dijimos quién lo puede tomar para las dudas que me hacen siempre quién lo puede tomar las contraindicaciones y dónde los adquiero bueno recuerda que para darte más información por favor envíanos un WhatsApp al 442-344-5781 de verdad no lo dudes por lo menos dos veces al año es algo que no podemos dejar de hacer de limpiar nuestro organismo de manera integral intensiva correcta este y recuerda que siempre la salud es de adentro hacia afuera ¿sale? entonces pues seguimos haciendo estas nutricápsulas espero haya sido de mucha utilidad gracias por estar aquí gracias por escucharme por tus preguntas los leo las leo a todas seguimos aquí este dándote información importante que tengas una bonita tarde gusto en saludarte hasta la próxima bye bye